Por primera vez sentí lo que esperaba Algo que no podría haber sin esperanza Siento que gracias a la fe que me acompaña A bailar una y otra vez entre tus sábanas Siento que eres mi locura Guardo todo el arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte ¿Quién va a poder separarla? Tengo todo lo que me he dado Escribí una canción para que me la baile Al ritmo de una bachata Ay, para enamorarte Quiero que cuando yo te besen Pañe los cristales de mi habitación Al ritmo de una bachata Ay, para enamorarte Siento que eres mi locura Guardo todo el arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia Y en nuestro amor que es tan fuerte ¿Quién va a poder separarla? Que tú eres mi amulet Tú eres mi talimán Eres mi salvación Por lo que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero que siento miedo Que tú eres mi amulet Tú eres mi talimán Eres mi salvación Por lo que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero que siento miedo Por primera vez Sentí lo que pensaba Algo que no podría haber Sin esperanza Siento que gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez Sin esperanza Siento que eres mi locura Guardo todo el arroz En mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia Y en este amor que es tan fuerte ¿Quién va a poder separarla? Hey, hey, hey ¿Quién va a poder separarla?